muy buenas a todos y a todas bienvenidos una vez más a mi canal hoy os traigo un vídeo donde vamos a hacer el secador de por si como ya se comentaría en otros vídeos mientras no tuvieran los materiales que no lo iba a hacer entonces ahora ya tengo los materiales principalmente el motor el motor es un motor de un microondas en un microondas de estos sencillos es de 220 240 voltios y de 4 5 y 6 revoluciones por minuto bueno esto simplemente es enchufarlo a un cable con las con la toma de corriente y ya nos funciona perfectamente yo ya lo he comprobado sé que me va bien entonces no tengo ningún problema después la madera que vamos a usar pues cualquier tipo de madera nos vale y como podéis ver esta es una madera tipo no sea de láminas sé que me vienen en un cofrao de un paquete que nos enviaron a la empresa bueno pues yo lo cogí y me vale perfectamente donde podemos conseguir todo este material pues en un punto limpio del pueblo vamos al punto limpio cogemos una tabla de 50 por 50 ya nos vea que no tengo otra otro tipo de maderas por aquí pero bueno o con tablas de palés o con cualquier cosa nos vale cualquier madera y un cachito de un palo de una escoba esto lo que nos va a hacer de para girar bueno pues nada las medidas que yo tengo en este en este caso pues son las siguientes son 30 de largo por 15 de ancho esto va a ser lo que es la tabla de la base después vamos a usar estas dos tablillas que son las que van aquí de cabeza que tienen 8 centímetros de ancho y después tenemos estos dos tacos que son 12 por 12 que van a ir después esto hay que hacer una busca el centro agujerear va a ir pegado ahí y es lo que va a hacer de giratorio bueno poco a poco vamos y montando bueno yo aquí lo tengo como podéis ver aquí detrás de una mesa de corte pues voy a hacer las piezas y y vamos a ir paso a paso bueno pues aquí estamos en la mesa y vamos a poner todo bueno pues ya tenemos las piezas esto iría así esto aquí y esto aquí como vemos que es muy alto pues yo casi esto nos va a ir más o menos así entonces yo le sacaría unos cinco centímetros más pues le vamos a sacar cinco centímetros más vamos a marcar y ahora sí ahora nos queda más o menos ya una altura decente vale pues ahora lo que tenemos que buscar vamos a buscar el centro a los tacos estos cuadrados entonces cogemos un lápiz mejor y aquí tenemos la otra cogemos ahora esto tenemos los centros marcados y podemos hacer una cosa le podemos cortar estas esquinas hacerlo así un poquito más redondo o lo podemos dejar así cuadrado aquí esto sería las cosas iría ahora esto va aquí un agujero esto iría así y después esto es lo que quedaría para dar vueltas bueno para hacer los agujeros vamos a buscar este cogemos esto de hacer agujeros este es de 22 lo tengo ya previamente medido porque como ya tengo aquí otro marcado para hacer que es un poco más grande podéis ver esto tiene 21 con algo porque nada pues con el de 22 nos va perfecto entonces vamos a coger y taladramos esto bueno pues ya que tenemos los agujeros hechos le sacamos estos rebarbos después le pasaremos una lija a todos y podemos para sacar estos rebarbos bueno pues esto irá así de la siguiente manera estoy de aquí metido esta otra punta va aquí metida y esto es lo que va a hacer de girar bueno el otro paso ya sería cortar el mango de la joven yo lo marqué por aquí después seguramente lo tengamos que cortar un poquito más lo voy a ir a la máquina de mesa para cortar este bueno pues aquí lo tenemos ahora el siguiente paso será hacer el agujero este también veis esto marcamos cogemos aquí lo ponemos a paño lo ponemos a paño vaya bien y lo marcamos por aquí abajo nos va a ir así y entonces ahora cogemos y le buscamos lo que es el centro tenemos 12 pues son 6 vale y de ancho tenemos 7 con 7 y al centro vamos a marcar aquí vamos a hacer lo mismo aquí para no liarnos después ahí es un 12 entonces son 6 bueno pues ahora le haríamos los mismos agujeros que le hicimos aquí los mismos agujeros los vamos a hacer aquí bueno pues ya tenemos hecho los agujeros como podéis ver ahí tenemos y entonces esto va de la siguiente manera esto va de la siguiente manera esto irá aquí atornillado hay que buscar el centro el centro destruida aquí y este otro y esto se da así más o menos esto lo dejaremos ahí a paño Esto va aquí Y este otro va aquí Entonces, ahora el siguiente movimiento que tenemos que hacer es el siguiente Es coger Si tenéis unas, como le llaman, unas arandelas de carrocero De este diámetro de 22, pues se las podéis meter entre las dos tablillas Tanto aquí como aquí, si las tenéis Si no, pues nada, se lo podemos dejar ir así sin ningún problema Bueno, pues ahora el siguiente paso que vamos a hacer es coger, buscar el centro Bueno, yo aquí ya lo tengo marcado, si no me equivoco Son 15, son 7,5 Aquí ya lo tengo marcado, porque aquí también le vamos a marcar el centro 15 Son 7,5 Ahora le vamos a buscar el centro aquí este Que son 3,6 como hemos dicho, tiene 7,7 Ahí tenemos Marcamos 38 Esto, vamos a hacerse un pino a largo Más o menos Y esto sería el centro Entonces, ahora lo que tenemos que hacer Le hacemos unos agujeritos por aquí atrás Y lo atornillamos con Con unos tornillos Un poquito largos A ver si tengo yo aquí alguno Y lo tengo en la parte de atrás Y con un poco de cola Y aquí le hacemos exactamente lo mismo Vamos a marcar el centro Siguiente paso Siguiente paso Pasamos lo siguiente Y esto, ya que lo tenemos aquí Bueno, pues Tenemos 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 los tornillos Y ahora lo que hacemos es Colocarlos Aquí Vamos a hacer lo siguiente Aquí Bueno, pues Si tenemos un poquito de cola Le echamos cola Ahí Y ahora hacemos La misma maniobra Por el otro lado Y hacemos La misma operación Un poquito de cola Ahí Vamos a taparlo Para que no seque bien Y ahora Buscamos lo que es el centro Como lo tenemos marcado ahí Así Y empezamos a atornillar Listo Vale, nos queda Perfecto Aquí te damos El siguiente paso El siguiente paso Eso ya es Pasamos esto Pasamos este otro Pasamos este otro Así Y Esto queda aquí Y tenéis que tener Una distancia Vale, ahora mismo Queda un poquito abierto Pero bueno Esto debería de cerrar Así un pelín Vale Entonces Ahora Con esta distancia Más o menos Que tenemos Tenemos que fijar Esto ¿Cómo lo fijamos? Pues lo fijamos Con cola Y Y Lo dejamos secar Pero antes De fijarlo Con cola Que tenemos que hacer Es Otro pasito Que es Buscar el centro De aquí Y le tenemos que hacer Un pequeño agujero Con el taladro Para Que entre ¿Dónde va? El motorcito El motorcito Tiene que entrar aquí Le rellenamos Con sica O con Cualquier otro material Lo dejamos secar bien Y Más o menos Tenemos el centro Voy a coger Lo que es Una roca Vamos a ver ¿Cuánto es esto? Es de seis y medio Vamos a buscar Una roca de seis y medio Le quitamos una ya No, pero acá De estas de metralla Nos vale correctamente Bueno, pues ya tenemos El agujero hecho Y ¿Veis? Que nos entra Un poco la fuerza ¿Veis? Y ya está Para que nos quede Bien Pues le podemos Una vez que lo tengamos montado Ahora vamos a colocar Lo que son las maderas Vale Esto nos tiene que quedar así Si veis que vos abre mucho Pues podemos coger Y Le podemos poner Una torniqueta Mientras no No seca bien Después Porque después Esto ya nos Va a hacer De De tope Vale O mismo También le podéis coger Hacer un agujerito Aquí Y meterle Algo atravesado Para que no Para que no salga Por los lados Aquí es donde va a ir El motor De todas formas El motor Un poquito Para dentro Eso Nos quedaría Una cosa así Bueno Pues aquí ahora Lo que tenemos que hacer Antes de nada ¿Veis? Esto no va más para allá Ahí Y tal como lo tenemos Así ¿Veis como está? Vamos a marcar Y lo vamos a marcar Así Vale Esto lo sacamos Y vamos a sacar Ahora esto Vale Lo sacamos Y ahora lo que tenemos que hacer Es Pues Pegarlo Lo vamos a pegar Tal como está Un poquito de cola Hay otra cosa Yo Tengo aquí otro Estoy haciendo otro Un poco más grande Porque No solo lo voy a usar Para los Para las poteras También lo voy a usar Para los jigs Artesanales Y para otras cosas más Entonces Si queréis Hacerlo más grande Yo os aconsejo Que tengáis Un tipo de él así Y este En vez de pegarlo Atornillamos aquí En la cabeza De esta tablilla Y le metemos Otro tornillo aquí Entonces ¿Qué pasa? Que el día de mañana Lo queremos Encoger Lo encogemos Soltamos de aquí Y lo vamos moviendo Por un lado Y para otro Eso ya es al gusto De cada uno Yo con el otro Si lo voy a hacer Con este no Lo voy a dejar de afijo Por eso lo tengo marcado Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Bueno Esto ahora Lo vamos a dejar Secar una media hora Y después Lo vamos a poner de cabeza Y lo vamos a echar También por aquí Y después Lo vamos a dejar Secar bastante Bien Por lo menos Unas 24 horas Para poderlo manejar Ya que después Aquí tenemos Que clavarle Las Las alcayatas Estas Vale Que van aquí Bueno Vamos a dejar Que seque Y dentro de media horita Pues lo he dicho Le damos Por fuera Bueno Hemos dejado Pasar un ratito Y ahora Vamos a A darle Un poquito De pegamento Por aquí Por fuera Vale Le damos Un poquito De pegamento Le damos Otro poquito También por aquí Por dentro Otra vez Otro poquito Más Y hacemos Lo mismo Por aquí Así Bien Y así Bueno Pues lo dejamos Secar Bien Yo Lo voy a dejar Secar Unas 24 horas Así Con el papel Ahí está Así Bueno Pues ahí lo tenemos Bueno Pues ahí lo tenemos Lo dejamos secar bien Unas 24 horitas Y después Seguimos Ya Con los siguientes puntos Que es Instalarlo ahí Colocarle la corriente Y colocarle también Las alcayatas De aquí Y ya lo tenemos listo Bueno Vamos a dejarlo secar Y mañana continuamos Bueno amigos Ya estamos aquí Ya hemos dejado secar Todo bien Ya han pasado 24 horas Ya podéis ver Que la cola Ya está transparente Eso quiere decir Que ya está Más que seco Y lo podemos manejar Sin ningún problema Bueno El siguiente paso Que vamos a hacer Es colocar las alcayatas Cogemos una broca de dos El taladro Vamos a hacer unos agujeritos Aquí Y aquí lo vamos a hacer Lo mismo Bueno pues ya tenemos Los agujeros Y ahora vamos a colocar Más alcayatas De estas Bueno Tenemos un lado Ahora pasamos al otro Bueno pues ahí lo tenemos Como podéis ver Aquí iría ya El pececito Aquí en el medio Con unas gomas Y aquí igual Y aquí igual Bueno Aquí ya lo tendríamos montado Lo que sí quería dejar claro Es que antes de montarlo Que lo lijéis Lo lijéis Porque como podéis ver Tiene bastantes estillas Yo no lo lijado Por el tema De hacer el vídeo Pero después Cuando acabe Pues lo desmontaré Bueno Todo lo que pueda Y le pasaré una lija Pero sí os lo recomiendo Que le paséis una lija Que os queda mucho mejor Bueno pues ahora El siguiente paso Como podéis ver Aquí tenemos el agujero Que le hemos hecho antes Y lo que le vamos a hacer ahora Es colocarlo en el sitio En este lado El agujero Lo encastramos bien Ahí Y ahí ¿Veis? Ahí lo tenemos Y ahora Lo que vamos a hacer Es Con la pistola De silicona caliente Cogemos el motor Que está aquí Les vamos a rellenar Lo que es el agujero Ahí Y ahora Lo vamos a colocar Ahí está Vale Perfecto Ahí está Lo tenemos colocado Tengo el La silicona Por ahí por delante Bueno Lo dejamos así colocado Vamos a ponerle aquí Un par de tornillos Para que no se mueva El motorcito Vamos a colocar Unos tornillos pequeños Ahí lo tenemos Y ya prácticamente Lo tenemos listo Ya esto Sin ningún problema Ya lo tenemos montado Bueno No tiene imán El extrañador Bueno Pues ya tenemos El chollo listo Bueno amigos Pues ya Una vez que colocamos El motor Dejamos que seque Lo que es la silicona caliente Y una vez que lo tenemos seco Lo enchufamos Lo enchufamos Para que se nos centre Un poquito Y tener nosotros Más o menos Una marca del motor Para que no No nos anda vueltas ¿Veis? Que se mueve un poquito eso Bueno pues estos Lo dejamos ahí Tener cuidado Porque aquí no tiene protección Y como le toquemos Nos da un gatillazo Entonces yo después Os recomendaría Que taparéis esto Pues mismo Con un plastiquito O con algo Bueno Vemos que gira Sin ningún problema Y aquí Vamos a marcarlo Ahora Lo vamos a marcar Sin que se mueva Lo vamos a marcar Mejor dicho Ya lo vamos a atornillar Lo vamos a atornillar Lo atornillamos Ahí Vamos a meter aquí Otro tornillo Y ahora Lo vamos a volver A probar Bueno 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 amigos Ya aquí lo tenéis Funcionando perfectamente El secador En posse Todo montadito Lo he dicho antes Lo que he dicho Antes de montarlo Lijarlo Porque os queda mucho mejor Y así Pues nos evitamos Cualquier La astilla Que tengamos por ahí Bueno Como veis Funciona perfectamente Tener que tener Tener cuidado mucho Con esto Que es toda corriente Entonces Ponerle una protección ¿Vale? Ponemos un plastiquito cuadrado Aquí Tapando Una cajita Lo pegáis con un silicona caliente Y os queda perfecto Yo es que ahora mismo No tengo nada para ponerle Si no Ya se lo pondría Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis Darle a me gusta Compartir con vuestros amigos Y nada Cualquier problema Dudas O sugerencias Lo que queráis Abajo en la descripción del vídeo Como siempre Y nada Un saludo a todos Que os vaya todo muy bien Poco a poco Estamos saliendo de esta Y nada amigos Nos vemos pronto Un saludo Chao Un saludo a todos 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 Un saludo a todos